Superman, felicitaciones, toda una exhibición aquí en la Clásica Belleta, te felicitamos aquí para la revista Mundo Ciclístico. ¿Cómo te sentiste hoy? Cuéntanos. Buenas tardes a todos los clientes de la revista, a todos los lectores. La verdad que contento, motivado de estar aquí compartiendo, disfrutando sobre todo de la gente, de ese ambiente de nuevo. Contento con mi equipo Team Medellín. Superman, ¿qué se viene ahora? La Vuelta a San Juan, los nacionales, ¿cómo ve este inicio de temporada? Bien, la verdad que súper bien, yo creo que súper motivados, hemos hablado, estos días hemos entrenado con Oscar y la verdad que yo creo que se ven cosas bonitas, sobre todo disfrutar, de compartir con la gente, de hacer bonitas carreras. Estoy aquí acompañándonos, es un honor para mí estar aquí en Villetas con toda la gente, compartiendo nuevamente con toda la afición del turismo de Colombia. Gracias con el equipo Team Medellín por esta bonita oportunidad, por abrirme la puerta, por compartir en mí. Y bueno, la verdad que estoy disfrutando, yo creo que estoy con mi familia aquí, con mi esposa, con mis hijos. La verdad que es algo bonito, algo chévere, volver a sentir el cariño de la gente de nuevo y estar aquí, disfrutando todos ustedes. Bueno, súper bien, mencionó usted una etapa de transición con el Team Medellín, ¿nos puede hablar con nosotros? Bueno, la verdad que digamos que el año pasado ha sido un año complicado, difícil, pero bueno, yo creo que estoy aquí compitiendo, no tengo ningún inconveniente con el topaje. Yo creo que se habla mucho, pero bueno, estoy aquí presente y la verdad que disfrutando, disfrutando de la gente. Ahora disfruto de mi familia, de mi equipo Team Medellín, la verdad que súper agradecido con ellos y eso, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener la familia, los niños y disfrutar del cariño de toda mi gente. Miguel, 300 kilómetros desde Sogamosa hasta acá, ahora este circuito llega en su punto a la Vuelta a San Juan. Bueno, digamos que estamos bien, ¿no? Digamos que hoy hemos probado un poco las sensaciones del entrenamiento. Digamos que han sido semanas difíciles para cerrar el año 2022, que no podía entrenar, que no me podía encontrar, digamos, no tenía esa mentalidad, ese poco, digamos, de estar concentrado. Pero bueno, digamos que...